¿Pagan doble la tarjeta alimentaria en enero? En este video vamos a conocer los detalles de cómo serán los pagos de la tarjeta alimentaria en enero 2022. Suscribite al canal así podés comentar el video y recibir las últimas notificaciones. Lancés anunció que las fechas de cobro la tarjeta alimentaria en enero y quiénes serán las personas que lo van a poder cobrar. Se trata de la tarjeta alimentaria, una de las asignaciones de Lancés en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, de la cual ya se dio a conocer el calendario de pago de enero 2022. Todos los titulares de la tarjeta alimentar, la cual forman parte del plan social del programa alimentario, busca garantizar el acceso a la alimentación de los argentinos y de sus hijos. ¿Cuál será el monto de la tarjeta alimentaria en enero 2022? Todos los beneficiarios de la tarjeta alimentar van a recibir los siguientes montos a partir de dicho beneficio durante el mes de enero 2022. 6.000 pesos para mujeres embarazadas a partir de los 3 meses de gestación que cobran la UAH, así como las personas con discapacidad sin límite de edad también van a recibir dicho beneficio. 6.000 pesos para madres con hijos hasta 14 años. 9.000 pesos para las familias con 12 hijos hasta 14 años de edad. 12.000 pesos para familias que tengan 3 o más hijos. Y 12.000 también para las personas que cobran las pensiones no contributivas. ¿Para quiénes es la tarjeta alimentaria en el mes de enero? Tras la extensión del alcance de la tarjeta alimentar, las personas que van a recibir dicho beneficio son las siguientes. Madres y padres con hijos e hijas hasta 14 años de edad que cobran la asignación universal por hijo. Mujeres embarazadas a partir de los 3 meses de gestación que cobran la asignación por embarazo. Personas con discapacidad que reciben la UAH. Madres con 7 hijos que cobran las pensiones no contributivas. ¿Quiénes cobran el pago doble de la tarjeta alimentaria en el mes de enero? El pago doble de la tarjeta alimentaria lo cobran los titulares de la UAH y la asignación universal por embarazo en la misma cuenta. De esa forma los beneficiarios tendrán el monto doble disponible, sin importar si el cobro es independiente o si se tiene o no la tarjeta física de la ANSES. ¿Cuáles son las fechas de pago del mes de enero a la tarjeta alimentaria? Son las siguientes. El documento terminado en 0 cobró el 11 de enero. DNI terminado en 1 el 12 de enero. Documento terminado en 2 cobró el 13 de enero. Si tenés documento terminado en 3 cobras el 14 de enero. Documento terminado en 4 el 17 de enero. DNI terminado en 5 el 18 de enero. Documento terminado en 6 el 19 de enero. Documento terminado en 7 el 20 de enero. DNI terminado en 8 el 21 de enero. Documento terminado en 9 el 24 de enero. Ya tenés toda la información del calendario de pago de enero de la tarjeta alimentaria. Suscribite al canal y comenta el video si tenés alguna pregunta. Muchas gracias, saludos. Si el video te sirvió pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias, adiós. Gracias.